Hola, buenos días. Ando aquí en gestiones de trabajo. Voy a hacer este live rápidamente porque quisiera hablar una cosita ahí con ustedes. Vamos a esperar a que la gente se conecten. Estoy en cuestiones de trabajo, caballero. Ay, sí. ¿Saben qué? Mi último post generó que yo hiciera este live. Yo que últimamente no hablo tanto. Hola, buenos días. Vamos a esperar a que estén 10 personas conectadas para poder empezar a hablar. Buenos días a todos los que van llegando. Ya. Vamos a ver, caballeros, miren. En el live, perdón, en el post de abajo. Buenas, buenos días, Emma. Saludos. En el post que yo puse abajo, yo estaba hablando acerca de una experiencia que viví con, no sé, estando en una cola, esperando un transporte para irme a trabajar. Y lógicamente hubo un sinnúmero de comentarios que no tienen por qué coincidir con el mío. Ni tienen un saludo, Coralia. Y no tienen que por qué coincidir con mi opinión. Y se habla mucho incluso de la empatía, de que pueda o no yo tener, de muchas, muchas cosas. Y a ver, y me da esta gracia porque esta misma semana yo estaba hablando con un amigo mío, una persona que yo considero mi amigo, aunque él ya tenga de mí otro criterio, que es su criterio y yo se lo respeto. Pero que estábamos hablando de, entre otras cosas, las palabras más prostituidas en el idioma español. Y una de ellas es felicidad, otra es amor, que la gente le llaman eso cualquier cosa. Y yo soy del criterio que la gente también le llaman empatía a cualquier cosa. Miren, caballero. A ver, yo lo digo así y no me da pena decirlo. Mira, yo soy una persona normal, soy una persona común, con virtudes y defectos, con luces y sombras. Señores, una cosa es empatía, otra cosa es derecho, y otra cosa muy distinta, completamente distinta, es la indisciplina social. ¿Qué pasa? Que como durante años nosotros los cubanos hemos vivido en esa indisciplina social peregne, generada por todo lo que nosotros sabemos que está sucediendo en Cuba, por la malformación del ser humano, por todas y todas esas situaciones que hay, ya nosotros como cubanos nos hemos acostumbrado a que exista eso. Nosotros como cubanos y por esta conciencia de colectivismo que se nos inculcó mediante el adoctrinamiento, también nos hemos olvidado del derecho individual que tenemos cada una de las personas, ¿ya? Entonces, y hago referencia al post que está abajo. Miren, señores, es duro decirlo, pero yo lo voy a decir. La edad, los impedimentos físicos, los estados estacionales, toda esa serie de cosas. Es cierto que desde el punto de vista humano merecen una especial atención y todo eso está bien, pero también hay que tener en cuenta de que la sociedad necesita ser reorganizada. Por ejemplo, yo puedo estar en una cola, que era el ejemplo que yo estaba poniendo. A ver, Ariel Balmaña, no estoy hablando de eso ahora. O sea, ese tema que me estás diciendo, no estoy hablando de eso. Lo que yo tenía que decir con respecto a lo que me estás preguntando, ya yo lo puse en, ¿cómo se llama esto? En un post anterior. La gente se va de Cuba porque Cuba es el lugar perfecto para no soñar. Esa es la respuesta. ¿Oíste? Ariel Balmaña, a ver, Ariel Balmaña, Cuba es el lugar perfecto para no soñar. Pero no estoy hablando de eso ahora. Bien, y se me fue la idea. Yo puedo estar en una cola, como en muchas ocasiones he estado en una cola. Y viene una señora mayor, una persona mayor y me dice, ay, Jordanka, mijita. O no me llame por mi nombre, me dice, ay, mijita, ¿tú crees que tú me pudieras ayudar con el tema del cajero? Y yo le digo, ah, sí, señora, venga, sin ningún tipo de problema. O viene una embarazada y me dice, mira, muchacha, ¿tú me puedes hacer este favor? Déjame entrar, que mira, que es que me estoy orinando. A ver, perfecto. Ese no es el problema. El problema no es dejar que una persona pase adelante o no. El problema es que la gente tiene que adaptarse, caballero, a pedir permiso. Que tu edad, que tu condición, que tu edad, que tu condición, que la situación por la que estás pasando, automáticamente no te da derecho el lugar y específicamente la situación a tú decir, no, yo soy mejor. No, 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 no es así. El cubano necesita disciplinarse socialmente. Un chofer que recoge a una persona, así sea un indigente, un chofer de un vehículo estatal que recoge a una persona fuera de parada, señor, está cometiendo una indisciplina social. ¿Por qué razón? Porque no está respetando el derecho individual de las otras personas. No, no he resuelto el sillón de ruedas de mi tía. En eso estoy, estoy mirando a ver quién me lo resuelve. Mira, no es una cuestión de empatía. Aquí no se trata de empatía. Yo puedo ser perfectamente empático con un adulto mayor, con un discapacitado, con cualquier persona. Yo puedo ser perfectamente empática, pero contra, dame la oportunidad de ser empática. No me metas el pie. No quieras meterme el pie por el hecho de que tú eres adulto mayor, o por el hecho de que tú tienes una vida en tu vientre. Sencillamente, llégate hasta donde yo estoy, habla conmigo, que para eso existen las palabras, y pide permiso. Dime, ay, ¿ustedes creen que me pudieran dejar pasar delante? Ay, ¿ustedes creen que pudiéramos hacer esto? Ay, ¿ustedes creen que pudieran...? Es normal pedir las cosas, hablar, no generar un tema de una indisciplina social sencillamente por gusto. Todos estamos viviendo situaciones de estrés. Todos estamos viviendo situaciones complicadas. Pero yo no soy la culpable. Aquí todo el mundo sabe quién es el culpable. Aquí todo el mundo sabe por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Ahora, ahora, ¿por qué razón, por qué razón muchas veces no nos podemos educar nosotros entre nosotros mismos, caballero? ¿Por qué nos tenemos que maltratar y por qué nos tenemos que machacar nosotros entre nosotros mismos? Es a lo que me estaba refiriendo en el post anterior. Ok, perfecto. La señora se montó fuera de parada en el motociclo porque es verdad que tenía una situación en la rodilla. Está bien. Caballero, pero esa señora tenía que pedir permiso. Aunque a la gente le parezca ilógico, aunque a muchas personas le parezca recoger a una persona fuera de una parada, es una indisciplina social. A ver, por ejemplo, ¿qué trabajo le puede costar a una señora decir al caballero, miren, yo tengo una situación en la pierna. ¿Ustedes me dejan pasar? Perfecto, se te deja y se te pasa. Pero no llegar y decir, ah, no, sí, ya vamos. No, no es así. Al menos para mí no es así. Y eso no habla de falta de empatía. Eso no habla de déficit de empatía. O sea, eso habla, señores, de disciplinarse socialmente. Había una persona que me comentaba en el post anterior y me decía, no, yo, o sea, me comentaba que ella estaba en una cola para también comprar helados, una cosa de esas. Y ella hizo el número 40, dieron 40 turnos. Y de momento llegó una embarazada. ¿Y cómo se llama esto? Y ella se quedó sin helado. Señores, se respeta la embarazada. Se respeta que ella lleve una vida en su vientre. Pero eso no era un cuerpo de guardia. Es a lo que me estoy refiriendo. Y quizás en este mismo minuto yo le puedo parecer la peor persona del mundo. Pero nosotros los cubanos tenemos que disciplinarnos socialmente. Tenemos que hacerlo. Para poder vivir lo más adecuadamente posible en sociedad. A ver, para una embarazada comerse un helado es un gusto. Es verdad, es un gusto. Está embarazada, tiene deseos de comerse helado, pero es un gusto. Ahora, por esa sencilla razón, otra persona que no estaba en estado de gestación, que también quería comerse un helado, no se lo pudo comer. Si estuviéramos hablando de un cuerpo de guardia donde llega una muchacha en estado de gestación y tiene, perdón, una crisis de asma, perfecto, se le deja pasar delante. Otra cosa que dicen las personas es verdad, que eso lo da la miseria humana en la que vivimos nosotros los cubanos. También es real. También es real. Pero eso, por pensar así, porque además, yo soy capaz de exigirle, yo le exijo mis derechos tanto a un funcionario público como a cualquier ciudadano, como cualquier ciudadano. Día bien, porque el señor es mi derecho. A veces nosotros romantizamos demasiado las palabras, romantizamos demasiado la empatía, romantizamos demasiado la miseria, romantizamos demasiado todo. Y no somos capaces de ponernos los pantalones y decir, mira, esto está mal, está mal hecho. Y yo tengo viejas en mi familia, y yo tengo adultos mayores en mi familia. Pero señores, lo que está mal, está mal. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos adultos, cuántos adultos mayores, pedófilos, no existen? ¿Cuántos no existen? Entonces, ¿se les va a exonerar de su responsabilidad penal? Ay, porque pobrecito es viejito. No, señores. No puede ser así. ¿Cuántas mujeres en estado de gestación no se han prestado para asesinar a una persona? ¿Cuántas mujeres en estado de gestación no se han prestado para estafar a una persona? Entonces, porque sencillamente están en estado de gestación. Ay, pobrecita. No. No es así, caballero. Tenemos que disciplinarnos socialmente. Y eso da lo mismo en una cola. Da lo mismo en una guagua. Da lo mismo. Y dicho sea de paso, vamos a la guagua. El asiento del impedido físico es un derecho. Eso no hay ni que decirlo. Pero además, ya por una cuestión de humanidad, cuando todos los asientos de los impedidos físicos están ocupados, la gente dice, ay, caballero, ¿ustedes creen que...? No, mamá, yo me... Eso es sin ningún tipo de problema. Yo me paro. Si hay que pararse. Pero tú no puedes, por el solo hecho de que tienes un impedimento físico. Oye, dame el asiento. No es así. No es así. Y yo, y ya les digo, en este mismo minuto, yo podré parecer la persona que más mal corazón tiene en el mundo. Yo podré parecer la persona más antipática del mundo. Pero no es una cuestión de eso, señores. Es una cuestión de que tenemos que educarnos como sociedad. Tenemos que educarnos como sociedad. Ah, está bien. Estamos en la cola para apagar el teléfono. Estamos en una situación... Ay, mira, es que mira, el niño está muy inquieto. Ya, ya, está bien, perfecto. Mira, caballero, yo les voy a hacer un cuento. Por ejemplo, yo conozco una señora que ya está en la senectud. O sea, en la última etapa de su vida. Que me reservo el nombre por una cuestión de ética. Que esa señora, que tiene tremenda casa. Ustedes saben lo que se dedica a esa señora. Una señora que tiene la edad casi de mi abuela. Ustedes saben a qué se dedica. Ella coge a la gente joven, a las personas jóvenes. Y les dice, ay, mira, yo estoy muy viejita. Yo quiero, yo necesito gente que vengan aquí conmigo a vivir. Que sé yo, que sé cuándo. Así. Las pone en la libreta. Las pone en... ¿Cómo se llama esto? En el registro de dirección y tal. Y cuando le arreglan algo de la casa. Le arreglan la electricidad. Porque la persona joven cuenta con el aquello. De que cuando fallezca la señora. Van a heredar. Cuando la gente se pone a arreglar, arreglar, arreglar la casa. Ustedes saben lo que esa señora hace. Va para la notaría. Y pide el cese de convivencia. De las personas que le están arreglando la casa. Y después usted sabe lo que hace. Las botas de la casa. Déjeme decirle que en la notaría a esa señora ya la conocen. Y es una señora que si ustedes la ven, caballeros. Si ustedes la ven. Ustedes dicen, ay, pobrecita la viejita. Entonces, ¿de qué estamos hablando, caballeros? La inmoralidad no tiene edad. La inmoralidad no tiene sexo. Y lo que está mal, señores, está mal. Así lo haga mi abuela. Así lo haga. Una persona mayor. De 80 años. ¿De 90 años? Ah, pero todo es el paternalismo. Ay, pero Jordanka, qué mala. Ay, pero Jordanka, qué mal corazón tú tienes. No. No. Y mi mensaje en el día de hoy es este. Tenemos que educarnos como sociedad. Es decir, que alguien me hizo una llamada y no sé, no pude continuar. Nada. El mensaje es ese. Tenemos que educarnos como sociedad. Lo que está mal hecho, está mal hecho, así sea un adulto mayor quien lo esté haciendo. Yo lo pienso así. Hay que respetar, como decía el prócer Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y todo el mundo tiene que respetar el derecho de todo el mundo. Eso tiene que empezar por nosotros. Lo que pasa es que nuestra sociedad, la sociedad cubana, por tanto adoctrinamiento comunista, está tan corrompida que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Es así. Y votar un papel en el piso, está mal, así lo haga un niño de 14 años o lo haga un adulto mayor de 80 años, está mal. Está mal. Así. La indisciplina social es indisciplina social. No vamos a edulcorarlo. No vamos a edulcorarlo. Está mal. Ah, que yo también soy indisciplinada socialmente. Yo soy la primera. Si yo no soy el policía moral aquí de nadie. Yo soy la primera. Que yo, ay, Jordanka, pero a ti nunca te has, tú nunca te has colado en una cola. No, si yo sí me he colado en una cola. Sí, es verdad. Es verdad. Pero eso no significa, eso no significa que esté bien. No, si no, yo sí lo hago. Pero eso no significa que esté bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ah, pero cuando lo hace, cuando lo hace un adulto mayor, ay, pero pobrecito. Ay, sabrá Dios los problemas que tienen. Bueno, caballero, yo también tengo problemas. Yo también tengo, yo también tengo problemas. Yo también tengo situaciones. Entonces, lo que está mal y la indisciplina social está mal. Hágalo quien lo haga. Hágalo quien lo haga. Nada, caballero, los dejo porque tengo que seguir. Un beso, que Dios me les bendiga mucho. Y pueblo de Cuba, quédense con eso. Tenemos que disciplinarnos socialmente. Tengamos la edad que tengamos. Y estemos en la condición en la que estemos. Saludos.